Ana contra la muerte de Gabriel Calderón, que se terminó publicando debido a la pandemia antes el libro que la hora de teatro. Y vamos a recibir justamente al dramaturgo Gabriel Calderón. Buenos días, ¿cómo andás Gabriel? Bien, muchas gracias. Buen día para todos. Bienvenido. Quedás incómodo, ¿viste? Sentite libre, podés dar la espalda. Cuando evolucionás y vas subiendo, vas pasando para este lado. Y después vas cayendo. Hasta que se van. Esa punta es muy de irse, las puntas en general. La cinta no se detiene. Mejor entonces me queda más tiempo. Pero en cambio este lugar es... No, te lo olvido. El medio es el más fino. O sea que vení para acá y quedate, te vas quedando ahorita. Bien, bueno, hablemos un poco de, decíamos, salió el libro por la pandemia antes que la obra de teatro. Antes que nada, estabas en Italia trabajando. Sí, sí, estaba en Italia, estaba en Lombardía. Estaba en el... No en Lombardía, estaba en Emilia Romagna, digamos, que es toda la zona más complicada de Italia. Yo, cuando surgió todo esto, estaba ahí dando clases. Incluso esta obra es un producto de algunos de los temas que traté el año anterior, digamos, yo hace unos años que trabajo ahí. Después me fui para Suiza, pero mi pasaje había sido, o sea, de Uruguay a Italia. Entonces, cuando estalló Italia, yo me fui de Italia a Suiza y se cerró el festival en el que trabajaba, se cerró la escuela en la que trabajaba, pero yo ya estaba en Suiza, digamos. Pero a la vuelta tuve que pasar por Milán, por, bueno, por Bolonia y vi todo, o sea, me fui con todo eso lleno de gente, como era. En febrero, más o menos. Eso fue febrero. Bueno, yo vine acá, llegué en marzo, los primeros días de marzo. Es más, recuerdo que volví por Milán y era una estación de tren fantasma, o sea, no había nadie allá. Llego a Uruguay y en Uruguay no pasaba nada. Y yo digo como, mirá, bueno, estuve en Italia y la gente me decía, no importa. Y yo también decía, bueno, tal, lo que pasa es que vengo de un lugar donde... Y a los dos días se decretó que los que veníamos de esas zonas teníamos que hacer cuarentena obligatoria. Y yo vi como en dos días pasaron de decirme, no pasa nada, a los que habían estado conmigo me llamaban y me decían, vos estuviste en Italia, ¿no? Claro. Y sí, en nuestro caso no pasó nada, no estábamos enfermos. Y yo tampoco conocí mucha gente que en Italia, que es donde trabajo, haya estado afectado. Sí, conozco un par, digamos. Uno que estuvo enfermo y otro que falleció el papá, por pena, ¿no? Digamos, lastimosamente, pero nada. Digamos que por suerte lo viví un poco tangencialmente. Pero se pudieron venir antes de... Yo estaba solo. Estaba solo. Y por suerte pude venir porque fue eso. A partir de ahí, a la semana hicimos cuarentena y si no me hubiese agarrado en Italia. En Italia. Y estaría ahí todavía, imagino. No, en algún momento tal vi que estaba en ese momento. Ya parece que hubieran pasado 18 meses, ¿no? De esto. Claro, me hubiese llamado y sus superpoderes me hubiesen traído, imagino yo. Gabriel, quiero hablar un poco sobre cómo se dieron las cosas con la publicación de este libro. Porque vos tenías la obra en gateras casi, o sea, hiciste un pequeño preestreno. La gente que la fue a ver, algunos críticos y periodistas la perfilaban incluso como una de las obras más potentes del año. Tuviste que bajar el telón, pero de todas maneras decidiste publicar el libro. Lo que el libro es la obra, es el texto de la obra en un formato, este, pero marrón y querido. Tan de 500 años de televisión para que se le caigan las hojas. La cuchara. El texto es la obra, digamos. ¿Y cómo fue un poco tomar esa decisión, no? Porque ya lo has hecho en otras oportunidades, publicar obras sin llevarlas al escenario. Pero en este caso es una obra muy potente, muy cargada y que sin dudas yo no la vi, no llegué a verla, sino que la leí. Ya el texto te transmito un montón, pero me imagino también que ver la obra debe ser una experiencia sumamente demoledora. ¿Cómo fue decir, está bien, vayamos primero con el libro y que la obra llegue en otro momento? Y hay una resignación y una aceptación de un momento, digamos. No es que tenga una resistencia ni a la publicación, mucho menos, ni a los libros, para nada. Tengo fanatismo incluso con el libro. Lo que sí es que me considero un escritor, no de segunda mano, para nada, creo que soy un escritor, pero yo soy un dramaturgo, que es una habitación complicada de la mansión de los escritores, digamos. Los escritores, los dramaturgos, escribimos un texto que en general la gente no lee. O sea, escribimos un texto para un espectador que no nos va a leer, no va a entrar a la sala con el libro a ver cómo se... Tiene una experiencia, como una traducción en segundo grado o a dos barandas, si querés. Recibe una traducción. Yo lo que te iba a preguntar, si se lee el teatro, ¿cuánto se leen los libros de teatro? A ver, después todo diríamos, se lee el teatro, depende de las culturas, por ejemplo, Francia, España, Italia, tienen una profusa tradición de publicar los textos los días de los estrenos. Vos vas a un estreno y a partir de ese día está el texto publicado, la gente sale de la obra y dice, me gustó, me quiero llevar el texto a mi casa, porque es como un programa de mano, como un material adjunto. Y para revivirla, acabas también. Sí, y porque es un tipo de lectura también. Uno lo puede ver con Shakespeare, con Molière, con Racine, uno entiende que allí hay literatura, pero los que no tenemos la mala suerte o la suerte de haber sido o esos genios o vivir en ese tiempo, compartimos con los contemporáneos que tienen mucho más la impresión del teatro vivo que el libro. Claro, en Uruguay lo que se leen de dramaturgos uruguayos en general son los clásicos, ¿no? Bueno, claro, evidentemente nosotros leemos a Florencio y después hay algunos autores que empezamos a trabajar en literatura, que también dan un poco de teatro contemporáneo, después tenemos algunos que pasan a ser clásicos y después tenemos... Todo también, vamos a decir, había una escasez de oferta que ahora empieza a haber, hay editoriales que publican y ahí vos te das cuenta que hay mucha gente que lee teatro. Mucha gente, no en comparación con la narrativa, tal vez con la poesía, en donde el arte se desarrolla en esa lectura, porque eso es importante establecer. Un dramaturgo, dramaturga, se completa en un escenario, ese proceso. Ahora, el que escribe, un poeta que escribe, se completa cuando lo lee alguien. Un novelista se completa cuando lo lee, el lector lo completa. Al dramaturgo, el lector y la lectora no lo completan. Va a haber un espectador para completar el proceso. Entonces uno siempre siente que, por supuesto, uno dice, bueno, lo vamos a editar, y parece raro porque uno lo que está esperando es que alguien venga y le diga, mirá, lo vamos a hacer en un teatro. Pero editar, uno piensa inmediatamente esto, ¿a quién le puede interesar? ¿Pero sentís eso porque realmente lo pensás que sucede con cualquier obra o porque vos también sos director? Entonces para vos tus obras se completan porque vos también las haces pensando en dirigirlas. Digamos, no hay una verdad sola, sino que lo que vos decís conforman parte de la verdad. Por un lado, yo no fue que empecé a escribir diciendo, yo quiero ser de todo el tipo de escritores que hay, voy a dedicarme a la dramaturgia. No, yo empecé haciendo teatro, primero actué, después vine un poco director y un día dije, la escritura se me da bien y me resguardé así. Hoy digo, soy escritor porque también es lo que mejor me sale, porque tal vez me ves actuando y decís, volvé a escribir. Entonces hay un poco de todo. Mi conformación de dramaturgo tiene que ver con la escena y no tanto con la literatura. Ahora, es verdad también que yo he descubierto publicando y escribiendo que el libro tiene una vida propia que la escena no da, que el libro tiene, la obra desaparece. Por ejemplo, nosotros hicimos cuatro funciones de Ana contra la muerte. Ojalá podamos hacer muchas más, tengo toda la expectativa y las esperanzas puestas en ello. Pero por ahora, nadie va a ver a Ana contra la muerte. Y lo único que tenemos es este fósil, es decir, ese hueso que quedó, que está aquí, que no es teatro, pero que es un texto que puesto en una sala de teatral con actores otra vez y un público, emerge, se arma todavía un monstruo que alguna vez se conformó. Germina, digamos, de alguna manera. Y dijiste, antes de que te hizo la diaria, que estuviste 15 años para lograr un texto que involucraba a las tres protagonistas que querías. Es porque es muy difícil. Me digo, el teatro tiene algo de triste porque es enfrentarse a los cuerpos de verdad. O sea, la gente te conoce por una nota, te ve o por el nombre, y un día va y te ve en el teatro y dice, era horrible esta persona. O no me trató bien o no me saludó. Todo lo que vas a saber es el enfrentamiento de los cuerpos y eso da una tristeza porque no hay mediatización que te embellece. Por el otro lado, pasando ese impacto, uno empieza a descubrir otro tipo de belleza, que es lo real. Y el otro lado, digamos, tiene lo complicado que es hacer teatro. Entonces yo tengo un caudal de amigos y de amigas, compañeros y compañeras de teatro con los que quiero trabajar, pero no tengo tiempo para hacer esas obras. No tengo tiempo siquiera para escribirlas. Entonces hacía, no 15 años, pero 12 años, que Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren y María Mendive, que ya eran grandes actrices cuando yo estaba empezando a escribir, se juntaron un día y me dijeron, queremos que hagas una obra con nosotros. Y yo dije, sí, inmediatamente, pero no sé qué. O sea, denme un tiempo nada más a ver si pienso un material. Y te tomaste tiempo. No, y ahí viste una noticia en los medios de una madre que iba a salir de prisión para poder ir a despedirse de su hijo que tenía un cáncer terminal. ¿Cómo te diste cuenta que eso podría llegar a ser una obra? No, no me di cuenta tan rápido. Por un lado estaba esto, digamos. Siempre hay varias ideas, no es que tenés solo una idea, sino, bueno... Porque a todos los que trabajan con historias, de alguna manera se les enciende el olfato. A vos el olfato de la dramaturgia, quizás a nosotros el olfato más como periodístico. ¿Qué fue lo que dijiste? Esto tiene un elemento para ser... Mirá, yo estaba dando clases en Italia, justamente, pero hace dos años. Y estaba trabajando con ellos la tradición del diálogo en el teatro. Esta idea de que en el teatro se dialoga. Y les propuse simplemente una pregunta, que era, ¿hace cuánto se dialoga en el teatro? ¿Y qué impacto tiene esto? Entonces, allí hay una decisión del coro trágico. Sería largo de explicar, pero digamos, en el coro trágico, en las fiestas de Dionisios, en la época, en la Grecia Antigua, el teatro era simplemente un coro cantando, diciendo una voz. En un momento uno se separa y ahí nace el actor por primera vez. La idea del actor. Y en ese momento que esa voz se separa de la voz coral, nace también el diálogo. Hay una voz que compite, que dialoga. Y yo estaba trabajando con italianos sobre la idea de, bueno, ¿cómo se dialoga en el teatro durante 3.000 años? ¿Qué pasa? ¿Cómo dialogaban los griegos, los isabelinos, el Renacimiento? Y a partir de allí les hice una propuesta. Vamos a pensar diálogos difíciles para el teatro. Esos diálogos que no sabemos si queremos tener. Entonces, todos tenían que traer de un diario una noticia que contuviera un diálogo difícil. Y yo quería, siempre lo hago esto como docente, digo, bueno, si les pido tengo que llevar algo yo por lo menos para que digan. Pero dame un ejemplo, porque siempre pasa, tengo que tener el ejemplo preparado. Y estaba leyendo y de repente me encontré con esta noticia. Y dije, ah, perfecto. Yo había leído la noticia que era el juez liberaba a la madre durante 30 días para ir a ver el fallecimiento de su hijo. Que era en otro país y la madre estaba presa en este país por haber intentado pasar droga para salvarlo. Y dije, bueno, ahí el teatro no puede contar esto sin bajarle el precio. Es uno de esos momentos en que vos te das cuenta que la realidad es tan compleja que cualquier tipo de representación artística corre el peligro de banalizarlo, de simplificarlo. Por ende, es interesante. Claro. Yo decía, bueno, entonces acá tenemos algo que podemos intentar, aunque fracasemos, podemos intentar algo grande. Y en el trabajo, digamos, para hacerlo simple, en el trabajo con ellos, empecé a darme cuenta que un diálogo difícil nunca es, primero, solo un diálogo difícil. Ni tampoco uno llega con la mejor de sus fuerzas a ese momento. Yo me daba cuenta que esa mujer, para tener ese diálogo complicado con su hijo, en el que su hijo se iba a morir y ella iba a volver a la cárcel, iba a tener que, había tenido que recorrer muchos diálogos difíciles en su vida. El momento que pidió la droga para pasar el dealer, el momento que se enteró que su hijo iba, tenía cáncer, el momento que pedía a la jueza para salir de la cárcel. Y me di cuenta que esa es una de las injusticias de la vida, que tal vez uno llega a las peleas definitivas, no con lo mejor de sus fuerzas, sino como la vida lo ha dejado en esos momentos. Y entonces uno es más producto de las peleas que dio que la que se cree que se está preparando para dar. Y si el disparador viene de un hecho de la realidad, ¿te interesa para desarrollar la obra tener más elementos de la realidad? ¿O preferís confiar en tu creatividad? Depende del material. En mi caso es muy raro que yo trabaje con un elemento de la realidad. En este caso fue tan obvio, tan evidente, que lo tomé. Después yo no leo nada más, pero simplemente porque si el material me da suficiente, yo salgo a buscar en otros lugares, hago como desplazamientos, me libero, sobre todo también por un respeto a ese hecho. No voy a tratar de contar la vida de esta mujer, que bastante tiene. No voy a tratar de contar eso que pertenece al campo del dolor y lo real. Yo voy a tratar de ficcionar, de utilizar este procedimiento para armar otro segmento. Bueno, y en este caso usaste algo de tu vida privada, también de tu vida personal. Bueno, no, sin duda que eso que vos decís de por qué te interesó, a mí me habían pasado una serie de eventos, en particular el fallecimiento de mi hermana, que me había despertado, que me tenía la sensibilidad muy hacia esto, hacia la injusticia de cosas que son inevitables. En todo este procedimiento también empiezan a aparecer, esto es lo que siempre hago yo, trato de leer, cuando escribo leo, pero trato de leer cosas que no sean exactamente lo que estoy escribiendo. De otras cosas. Pero hay un procedimiento ahí de leer y escribir que me ayuda mucho. Y encontré un libro de Elias Canetti, que era un libro que él no había escrito, sino que su editor juntó cuando él murió y publicó, que era el libro contra la muerte. Canetti tenía una idea que él tenía que encontrar los argumentos, si él encontraba los argumentos en palabras y los podía publicar, la muerte se podía terminar. Tiene una frase muy linda que decía, encontrar la combinación de palabras que avergüencen a Dios. Y esa idea me parecía que de repente ensanchaba el mundo del dramaturgo, ¿seré yo capaz de encontrar unas palabras que logren, si no vencer a la muerte, resistirla, retenerla, que sea un combate? Y eso siempre es atractivo para algún escritor, porque de repente pasamos de tener un problema muy concreto, que es algo natural, una madre resistiendo al fallecimiento de su hijo, y luego volvemos un problema universal, ¿no? Ya no es ella resistiendo eso, sino tratando de vencer a la muerte, haciendo un sacrificio y un trabajo tal vez por todos. Y bueno... Algo que quizás en el inconsciente todos hacemos en algún punto, todos hacemos en algún punto. Bueno, sí, ¿no? Ahí está siempre nuestra capacidad de poder ahondar en algunas cosas que tenemos dormidas y que cuando uno lee dice, pa, yo hago eso, ¿no? Claro. A mí me despertó mucho esta idea de él de decirme... Canetti, estoy hablando ahora, decía, bueno, es inevitable la muerte, pero esto no quiere decir que la tengamos que aceptar. Y dice, está bien, es horrible vivir toda la vida, ¿no? Como decía, el ser inmortal, como decía Borges, nos transforman lagartos desinteresados. Es decir, nadie quiere la inmortalidad, pero ¿quién dijo que la cifra entonces son 70 o 100 años? ¿Por qué no 200, no? Dice Canetti, yo creo que he llegado a la cifra y 400 años para mí sería algo cómodo. Sería lo ideal. Entonces, me parece que así, fuera el blanco y el negro de morir y vivir, hay cientos de matices que siempre lo que hace un escritor, un artista, un creador, alguien de teatro, es encontrar de dar argumentos para que esos matices sean relevantes. Bien. Ana, contra la muerte de Gabriel Calderón, por ahora lo podemos solo leer, en breve. Un ejercicio súper interesante también, como lector, ¿no? Que uno que por lo general no se enfrenta a textos así de dramaturgia, obras de teatro, es un ejercicio súper interesante de lectura. Bien, y bueno, y más adelante volverán las salas de teatro. Gabriel, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, esperamos realmente que pronto la gente, mientras lo vea esto, pero ojalá que pronto todos nos podamos ver en una sala de teatro, estamos esperándolos. Sé que no hay dos voces en esto, en general todos queremos que vuelvan a las salas de teatro, hay una industria muy frágil que depende de ello, y bueno, no perdemos la oportunidad en cada lugar en el que estamos de desear y hacer el empuje que podamos para que se abran los teatros y volvamos a hacer teatro. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, en serio. Nico, antes de irnos. Sí, una recomendación antes del final.